la hemofilia ¿sabes lo que es la hemofilia o no? que como te corte estas muerto porque las plaquetas no tapan las heridas entonces te vas desangrando y no se tapa, no se cierre, no se cierre como tengamos filia y te cortes las lias entonces mejor no tenemos filia entonces te pone aquí esto mujer normal mujer normal como si normal fuera algo que existe pero bueno mujer hemofílica no, mujer portadora osea que la mujer lleva el gen pero para que la mujer sea hemofílica tiene que tener los dos es decir un carácter recesivo vale pero que pasa que si la mujer tiene un niño como el niño si una mujer hemofílica tiene un niño como el niño recibe un gen x por cojones si la mujer es hemofílica hombre normal vamos o si hubiera algún hombre normal mira fíjate tenemos 1,2,3,3,1 si te fijas si te fijas en las esquinas x al cuadrado y al cuadrado esto si una mujer hemofílica si una mujer hemofílica tiene un niño el niño le va a hacer hemofílico si tiene una niña puede ser que no porque si el marido es normal le va a pasar no si el marido le pasa el gen y pero le va a salir una niña portadora pero nunca le va a salir pero siempre le va a salir un niño hemofílico entonces una mujer hemofílica vamos a empezar ese cruzamiento una mujer hemofílica con un hombre normal con un hombre normal te va a dar este con este este con este este con este este con este y este con este entonces tú fíjate estos dos niños los niños le salen hemofílicos porque el hombre con que tenga el gen x tiene las de perder con que tenga porque el otro es el otro no influye la niña para que sea hemofílica tiene que tener los dos malos pero el hombre con que tenga el de la madre malo malo por decir ya es malo entonces le saldría si le sale una niña le sale portadora vale así que ojo cuidado tendría 50% niñas portadoras 50% niños hemofílicos entonces que harías tú tiene niñas yo solo tendría niñas pues si pudiera decidirlo con las nuevas técnicas se puede si yo pudiera decidir que mi hijo fuera rubio sería rubio sería moreno sería peligroso sería guapo sería feo sería inteligente sería tonto cuando empiece a poder decidir el que tenga dinero va a pagar porque soy yo sea guapo listo y entonces entonces hay que legislarlo entonces claro entonces ya hay otras razas son otras razas ya no ya no somos todos iguales hay gente que si nace igual y otra gente que nace con ventaja entonces hay que matarlo mi opinión antes lo siento no haberlo tenido no haber si tú transgredes la ley y tienes niños pagando pues yo lo siento pero no que no ha tenido la suerte no haces guapo y listo como yo tu problema ella entonces me dice problema daltonismo el daltonismo es normal es normal digo es igual o sea está ligado al seso vamos a tener uno y lo normal las mujeres no tienen problemas si son portadoras si tienen un gen no tienen problemas el problema es en los chicos una mujer puede ser hemofílica pero tiene que tener la mala suerte o tener las dos madres hemofílicas o porque se mantienen estos caracteres si la gente se muere a ver si se muere todo el mundo que es hemofílico ese gen desaparecería queda uno por ahí y se va y a veces sale un recibe y se muere pero como los demás no lo tienen o son portadores nada más pues no pasa nada y ya bueno ya se puede curar la gente de eso hay terapias para que el niño salga salga bien aunque vaya a tener ejemplo tú puedes elegir porque yo estoy diciendo que ya empiezan a poder elegir genes ya empiezan a poder decir oye yo yo no quiero que mi hijo tenga esta enfermedad o sea que si no es tu mano te voy a dar una enfermedad eso tiene que ser para todo el mundo si se descubre algo que todo el mundo no tenga una enfermedad dice un gen recesivo ligado al ceso determina la ceguera de los colores del ser humano el otro día el otro día el otro día si en el que fue un mundial el europeo de fútbol era era un grupo de gente daltónica fan de España y dice que color lleve la camiseta blanca ellos veían la camiseta de España el grupo de esa de España blanca pues entonces pero esto es posible que sea no verde 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 el rojo lo ven verde o es al revés entonces bueno y nos cuesta si nos cuesta distinguirlo y algo pero aquí venimos nosotros con nuestra camiseta verde que es roja pero ellos la ven verde todo entonces ven pero y más a los verdes no 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 para la vida normal no no los semáforos por la posición tampoco vamos si eres un poquito lentito te costará pero vamos dice una mujer normal cuyo padre era daltónico te están diciendo que es portadora que no se casa con un hombre daltónico es decir va a ser una suma una de estas una de estas una de estas dos porque es una de estas cual cuál será su descendencia pues la mujer normal ser padre de daltónico el padre le ha pasado esto o sea la ha pasado este la muchacha tiene dos de estos entonces va a tener uno normal y otro daltónico es portadora esta es la que le ha pasado el padre el padre era así y la ha pasado este a la niña y luego se casa con un hombre daltónico que nos da un número redondo pues esos números redondos van a ser yo por ejemplo antes de casarme y de tener niños yo hago un test genético me tienen que traer un test genético me voy a dar una vuelta ¿te vas a hacer test genético? no adiós a ver si somos compatibles como van a salir los niños porque si no no pierdo el tiempo me da una niña portadora un niño normal una niña una niña una niña daltónica y un niño daltónico ¿y tú? ahora ya te has perdido ala pues ya puedes hacer todos los de herencia ligada al sexo que quieres que bonita es la herencia ligada al sexo la herencia ligada al sexo yo cregué que era que tú te casas con un viejo rico y coges la herencia gracias a todos